pues aquí andamos en las carreras de caballos ahí están los caballos están calentando para que ahorita como más o menos unos 45 minutos van a empezar a correr y así se mira aquí el terreno de las carreras de caballos se viene la primera de la tarde es el 45 de cuadro del centenario se viene la puerta número uno lo dejó facilito lo dejó facilito no más la polvadera quedó así se mira el ambiente no más no más no 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 compita que es su hermano aquí están los caballos los están calentando en cualquier rato van a correr compita quizás su familia está su hermano aquí mire compadre quizás su mamá me dijo que se va a grabar aquí está mira está dentro el carro porque hace mucho calor acá afuera no le quiere decir algo su hijo dice que lo quiere mucho compadre y que se cuide y que se cuide y ahí lo va a mirar no le quiere decir nada algo su hijo quiere saludar qué pasó amigo cómo estás está compadre quizás su papá otra vez y este lo mando está saludando y va a quedar grabado y allá lo va a mirar y como les digo aquí seguimos en este ambiente de las carreras de los caballos carreras de caballos las redes de las carreras de caballos ángel pues van los fotos ahí les compare y está por allá y arribó todo saco de copa chaparro creo que es una mujer la corredora para que vean que aquí hay de todo ahorita vamos a ver si es mujer o no aquí viene la muchacha les dije que era una mujer perdió pero lo importante es competir bueno aunque aquí también se apuesta dinero pero de mi modo así es el juego a veces se gana a veces se pierde aquí nos topamos a gabinito no d no 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 ganó la morra esta vez la morra ganó esta vez ahí está nomás la polvadera queda aquí mis amigos, aquí en San Juan Trujano se armó las carreras ganó la muchacha esta vez aquí viene la ganadora que siente que ganó nada eso es todo aquí seguimos en la carrera de caballos con Pita que está parte de nuestra familia parte de nuestra familia está aquí ¿qué langura? no nada más tomas tú andale en la puerta número 2 la portera de cuadra llano grande puerto de cartario viejo aquí sigue el ambiente en las carreras de caballos aquí estamos y a ver que sale más adelante vamos a ver se lo están calentando ya están listos casi para correr la tercera carrera parece ser que esta es la final pues aquí seguimos en la carrera de caballos aquí en San Juan Trujano Oaxaca México aquí está toda la raza apostando ganando billetes hay Taira eso eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!